Ni una referencia a los fueros en su discurso. El líder de Ciudadanos, partidario de incluir a Navarra y País Vasco en el régimen fiscal común, visita por primera vez Navarra, no se ha referido al régimen foral y solo a preguntas de los presentes, asegura ahora que su formación no aspira en estos momentos a eliminarlo. No, no es nuestra aspiración ni podemos, ni tenemos mayoría, ni es una prioridad para nosotros. Actualmente se actualice y se negocia ese convenio, pues igual que hemos pedido con el cupo, con transparencia. Que la gente sepa los ingresos, los gastos y en definitiva hay absoluta transparencia, que no siempre lo ha habido en la negociación. Más rotundo ha sido Rivera en la necesidad de conseguir escaño en Navarra para sacar al cuatripartito del gobierno. Y espero que nosotros podamos ayudar a un cambio de gobierno también en Navarra. Si hay un solo escaño más, sumemos, sumemos para que no nos gobiernen los señores de Bildu, que es muy respetable, pero que a mí no me gusta. Si entramos en el Parlamento de Navarra, sumaremos con los partidos constitucionalistas para formar un gobierno moderado, un gobierno centrado, un gobierno limpio de corrupción. Rivera, que ha defendido a lo largo de su intervención mejores políticas para la clase media trabajadora y los autónomos, ha sido muy crítico con la política fiscal del gobierno de Navarra. Que en vez de machacar a la clase media, como se está haciendo ahora en Navarra, subiendo impuestos, pues al revés, que tenga impuestos moderados, que ayude a que vengan empresas y no que se marchen, como se están marchando. Se ha referido también a la derogación de la ley de símbolos. Son debates que lo único que generan es enfrentamiento y sobre todo cortinas de humo para tapar seguramente otros debates políticos, como el sablazo que les van a pegar en los bolsillos a los navarros. Tras el discurso, saludo entre Rivera y la portavoz del Ejecutivo Foral. Encuentro también con el líder de UPN o el expresidente Sanz.